Vaya mi amor, esto es Hoy te pienso Ya tu sabes que solo te pienso a ti, solo te quiero a ti, solo soy para ti, yo Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te estuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Hoy me agarraste mi equilibrio Yo te pienso y lo que siento por ti es intenso, el sabor del buen y sana Estoy seguro que batalla por ti y gano, tu eres la mejor de todos los humanos No sé cómo decírtelo, más bien explicarte lo que siento por ti es como una primavera Te amaré por la vida entera, tú no eres una cualquiera Sé que no encontraré otra que como usted me quiera Pero bueno, espero lo negro dure Te prometo no lastimarte mi rosa y estar contigo en la buena y en la mala Tú eres mi angelita sin corona y sin ala Y tus ojitos son luceros que abrían como luces de bengala Yo soy sincero para que pagar Mejor agarrar un lapicero y escribirte cosas lindas Cuidarte y nunca fallarte niña preciosa Tú eres mi todo, mi equilibrio sin edad Siento que me hundo en un río por de tus ojitos Sale ese brillo y siempre estarán Tu labio junto a los míos y así seguir juntos Amándonos sin nunca alejarnos Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Y tú libraste mi equilibrio No soy sincero expresándome en un beat Diciendo cuánto te quiero Nunca te fallaré Que lo sepa el mundo entero Ojalá escuches una canción Más de esterla pero que te gribe de corazón Que te llena de amor y no de ilusión Tú, solo tú llamas mi atención La vida me ha dado otra lección Cómo fallarte Si prometí siempre cuidarte Todo lo que digas haré de mi parte Te llenaré, cuidaré y no odiaré De besarte esta noche será Inolvidable de lo que prometo Seré responsable Tú eres inigualable Agarro un lapicero Y una libreta Y escribir cuánto te quiero No me canso de decir Que si tú no estás Siento que no podré Vivir mi corazón en mil pedazos Se va a partir Pero eso no será así Eso no pasará Solo lo decía Te escribiré poesías Y así podría alegrar tus días Hoy te pienso Me pasa con que pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo Que me agarro así de improviso Y tú libraste mi equilibrio Hoy a oscuras Te extraño tanto Hoy no me sale el sol Esto es Rapper Johnny Ya tú sabes Esto es solo para ti Yo te quiero Porque yo sé que tú me quieres a mí Solo a mí Soy solo para ti Esto es para ti Va dedicado Ya tú sabes Te quiero Sin ti me muero Entiendo Continúa La vida Sin ti me muero Bien Lo que hay